hola hola claro que sí con mucho gusto te dejo aquí la receta que yo preparo de estos ricos taquitos al vapor la verdad quedan deliciosos y son muy fáciles de preparar en una cazuelita en una ollita ponemos manteca de puerco a calentar junto con chiles guajillo y que cuidando que no se te vayan a quemar ya que están medios doraditos los chiles los vas a llevar a moler con un poquito de agua y lo vas a estar colando en una cazuelita aquí le vas a agregar la manteca que ya calentaste al chile que ya molistes y lo vas a llevar a hervir a calentar mezclando con cuidado pues para que no te vayas a quemar le voy a estar agregando un poquito de sal para que le dé un poquito más de sabor y bueno esto ya está listo eso es todo no necesita nada más hay gente que le pone otras cosas pero eso es todo los frijoles los vas a refreír con esta misma manteca para poder hacer tus taquitos vas a calentar al momento la tortilla vas a rellenarlos ya sea de frijoles papas chorizo a chicharrón prensado de carne de res de pollo de lo que tú quieras yo estoy haciendo esta vez de frijoles con pollo bueno frijoles y de pollo anteriormente he hecho de papa y de carne de res de cebrada ya he dejado receta también bueno y vas a vas a rellenar tus taquitos con la tortilla recién calientita los vas a estar formando así yo los hago en paquetitos de aluminio los doblo les pongo el aceite bueno la manteca ya bien a calientita con el colorante los tapo y en una vaporera pongo agua abajo y voy poniendo mis paquetitos así acomodaditos para saber cuál es cuál ya los vuelvo a tapar dejo que hierva el agua que se vaporice y bueno estos taquitos están listos puedes acompañarlos pues obviamente con una cebollita asada que es con la misma manteca la misma manteca que ya tiene color haces tu cebollita eso es todo le pones un poquito de sal y listo bueno y ahora sí puedes formar tus taquitos ahora si no quieres el curtido puedes ponerles lechuguita salsita macha salsita verde bueno esto ya es al gusto de cada quien yo les dejo dos opciones puede ser con curtido con lechuguita y delicioso espero que les guste me dejan saber y